¿Qué es Sarmiento? Sarmiento llega a la provincia de Entre Ríos a Concepción del Uruguay para festejar un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros. Él ya es presidente de la nación, Urquiza es gobernador de la provincia de Entre Ríos y fundamentalmente lo que necesitaba Sarmiento era poder acordar con Urquiza determinadas cuestiones políticas. Entre Ríos era la única provincia que tenía un gobernador del viejo Partido Federal. El resto de las provincias había sido unificada a sangre y fuego a través del liberalismo y del centralismo porteño. Por lo tanto, esta visita y ser recibido en el Palacio San José, en la Guarida del Tigre, como decía Sarmiento, le va a permitir después decir al presidente ahora realmente me siento presidente de la Argentina. o sea, el haber sido recibido por quien era o había sido uno de los principales líderes de las provincias en la proyección de la posibilidad de construcción de un país federal.